audio, video, aerografía, luces y alerón trasero del Club Chapulins Car. No podía faltar un auto clásico, veamos este baile en azul 70 con parrilla cromada, llantas carablanca, asientos de piel y volante original. Bueno, aquí tenemos un baile en 70, crines carablanca, llantas carablanca. Bueno amigos, estamos aquí en el Freddy's, aquí en la Zompa con su amigo Vicente y nos va a decir qué promociones hay aquí en este lugar tan padre. A ver Vicente, ¿qué promociones hay? Claro que sí, buenas tardes. Nosotros tenemos aquí diferentes promociones todos los días de la semana. Estamos manejando ahorita una super promoción que es 3x2 en Michelitros, tenemos 3x2 en Tritones, carne asada, tenemos 3x2 en hamburguesas. Aquí en Freddy's la diversión nunca termina, se la van a pasar súper bien, tenemos botanas diferentes diariamente. Tenemos el servicio de 10 de la mañana a 10 de la noche o hasta que el cuerpo aguante. Oye, ¿y la dirección por favor? Carretera Zompa pasando Plaza Bella, 5 minutitos, 2 minutos nada más de Plaza Bella. Oye, ¿y el horario? De 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Bueno amigos, ya lo sabes, si viene y dice que veo Máxima Velocidad, le va a dar una buena promoción. ¿Algo más que quieras agregar? Están invitados todos, aquí la diversión nunca termina, lo más importante es que se la pasen bien. ¿Hay música, karaoke y todo eso? Música viva diariamente, tenemos el karaoke para que canten, se diviertan al máximo. Perfecto, muchas gracias, seguimos aquí en Máxima Velocidad. Amigos, los invito a ver esta gran concentración con más de 90 autos. Había bochos, tuning, clásicos y bueno, hasta motos. Así que vamos a verla. Vemos una gran variedad de motos, motonetas, bochos chopeados, de todo tipo, yetas. Así que vemos por aquí este Mustang precioso amarillo que está en pantalla y algunas otras motos. Así que, bueno, pues esto fue la crónica del evento desde Hacienda Blanca y como pueden ver ustedes, la verdad es muy padre. Hubo una exhibición de off-road, motos, show, algunos agentes que venían películas, fotógrafos, muchos fotógrafos que andan por aquí. Nuestro amigo Miguel por ahí anduvo, algunas tiendas de accesorios. Y bueno, pues esto fue la crónica del evento Máxima Velocidad y vemos, vamos, chicas de canes. Les mando un saludo a los de Máxima Velocidad, un beso. Hola amigos, les mando un saludo a Mara, Máxima Velocidad. Así es amigos, les voy a presentar un Chevy blanco modificado, cornetas de aire y rines deportivos. ¿Qué coche traes? Un Chevy modelo 98. ¿Alguna modificación que tenga? Nada más trae las fascias y el cofre modificado. ¿Nada más audio, rines no trae? Audio, rines 13, nada más. ¿Video? No. ¿A qué club perteneces? A Chapulis Car. Oye, ¿cómo ves esto del tuning? ¿Te gusta? ¿Te apasiona? Pues es un estilo de vida, yo digo, ¿no? ¿Sí? Es algo bonito. ¿Qué tiempo tienes ya con tu coche modificándolo? Bueno, apenas llevo un año con mi carro. ¿Un año? ¿Y piensas hacerle alguna otra cosa más? ¿Te gusta ver los otros coches? Sí, me gusta la modificación de las puertas Lambos. Nada más. ¿Y cómo ves el evento el día de hoy aquí? Pues sí está, hay ambiente. ¿Interesante? Sí. ¿Te gusta? Sí. Perfecto, pues muchas gracias. Amigos, mecánicos, ¿sufren porque no encuentran las refacciones para su auto? Auto Value es la solución. Refacciones para todas las marcas, suspensión, motor, frenos, herramientas, accesorios tuning, luces y mucho más. No te lo imagines, ven y te convencerás. Somos Auto Value. Avenida Símbolos Patrios 307, Exhacienda Candiani. Auto Value. Una vanguardia que se basa en llevar al límite las emociones. Bienvenidos a esta vanguardia, a esta nueva forma de sentir. Mazda 3, nueva generación. La obra maestra del emocionismo. Som, som. El clima de tu auto ya no funciona, ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria, número 507. Teléfono Fax, 51-452-06. En Climpser no tenemos sucursales. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión o camioneta. Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balaseo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca. Avenida Cuauhtemoc, número 518, esquina periférico. Trinidad de las Huertas. Estética Automotriz Niko te ofrece detallado con teflón, aspirado, detallado con Armon Oil, limpieza general, lubricación con diésel, lavado de motor y vestiduras. Además, encerado. Estamos en la calle Palmeras, en la Colonia Reforma. Estética Automotriz Niko. Vean nada más lo que nos vamos a botanear aquí en Freddy's. Así que amigos, vengan, los invitamos. Hay micheladas, hay botanita, carnitas asadas. Y bueno, los invitamos a que vengan. Bueno, campeones, hemos llegado a la meta aquí en su programa Máxima Velocidad. Muchas gracias por prestarme sus pupilas. Espero que les haya gustado el programa el día de hoy. Y les recuerdo que el día 13 de julio se lleva a cabo la sexta fecha de Oprop del Campeonato Máxima Velocidad en la pista rasora. Los invitamos. Tendremos coches de Veracruz y de Coatzacoalcos. Así que no falte, amigos. Entradas gratis completamente. Y vamos a ver con qué se despiden mis compañeras el día de hoy. Así es, amigos. Muchas gracias por su preferencia. Esperemos les hayan gustado los autos que les presentamos. Y gracias a los amigos que nos prestaron sus naves para la exhibición de este programa. Yo soy Pau y nos vemos en la próxima. Quiero mandar un saludo a todos los apasionadores. Tecnoclimas, Klimzer, Autowheels, Nico, Unillantas, Autovallium, Mazda, Serviclos. Y a todos les mando un saludo y un abrazo. Y muchas gracias por su apoyo. ¿Qué te despides? Así es, Rafita. Yo me despido agradeciendo a todos aquellos que nos ven en YouTube, nos siguen en Facebook y Canal 143. Así también a nuestros patrocinadores. También les recuerdo que si necesitan frenos, no duden en visitar a nuestros amigos de Serviclush y frenos que se localizan a un lado de la terminal AU. Se despide de ustedes su amiga y conductora Jocelyn, deseándoles una excelente tarde. Y mandando saludos a mis bocheros. Perfecto. Y a mis papis. Y a mis papis. Perfecto. Bueno, también queremos agradecer a Freddy's porque nos prestó la instalación para grabar. Ya vamos a comer ahorita una botanita. Ya sabe que la diversión no termina aquí y pronto estaremos cantando con todas las chicas de Máxima Velocidad. Saludos a Mazda y a Serviclush. Y bueno, pues ya nos vamos, niña. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente domingo. Gracias a Anita de AIP, que también está aquí con nosotros. Y a Polo, gracias en la cámara. Y bueno, pues ya ahora sí que nos vamos. Recuerde esto, televisión, esto es Máxima Velocidad. ¿Sí? ¿Quedó? Ya, vaya. Esperemos que les haya gustado. Último, último, ya. Y también les recuerdo que la treceava, no es cierto, la sexta fecha del campeonato. La sexta fecha del campeonato. La sexta fecha del campeonato.